La visión de la maestría sí es bastante diferente a lo que normalmente encontrarías en la oferta en México. Tienes un intercambio con maestros de distintos países, no sólo de Latinoamérica y España, sino que me han tocado de prácticamente toda Europa. Lo que más te abre las puertas es la visión que te dan sobre los nuevos modelos educativos. Una vez que entras, claramente los maestros son una diferencia.